¡Hola niños! ¿Me han visto tocar mi silbato? ¡No! ¿No? ¡Entonces vamos! ¡Bien! Hago chuchú sobre las vías Y no quiero parar Hago chuchú sobre las vías Viéndote cantar y jugar Para escuchar mi silbato Tendrás que salir a jugar El capitán grita muy fuerte ¡Ven! Haz tu silbato sonar Hazlo sonar Hazlo sonar Haz el silbato sonar Hazlo sonar Hazlo sonar Haz el silbato sonar Todos se alegran cuando suena el silbato Todos se alegran, yo lo sé Mira a los felices cantar y bailar Si hago el silbato sonar Cantan fí, 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 fí ¿Niños les gustó? ¡Sí! ¡Pues hagámoslo otra vez! ¡Todos arriba! Hago chuchú sobre las vías y no quiero parar Hago chuchú sobre las vías viéndote cantar y jugar Para escuchar mi silbato tendrás que salir a jugar El capitán grita muy fuerte ¡Ven! ¡Haz tu silbato sonar! ¡Hazlo sonar! ¡Hazlo sonar! ¡Haz el silbato sonar! ¡Hazlo sonar! ¡Hazlo sonar! ¡Haz el silbato sonar! Todos se alegran cuando suena el silbato Todos se alegran yo lo sé Míralos felices cantar y bailar Si hago el silbato sonar Cantan FIFI FIDRIAYO FIFI FIDRIAYO Si el silbato hago sonar Cantan FIFI FIDRIAYO FIFI FIDRIAYO FIFI FIDRIAYO Si el silbato hago sonar Hasta luego niños ¡Nos vemos pronto! Niños espero que Del 1 al 5